A una semana de que se cumplan los primeros 100 días de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que lo más complicado ha sido empujar al gobierno que camina como un animal, un elefante muy lento, que más complejo en el gobierno, pues empujar al animal, porque es como un elefante, con todo respeto a los elefantes que camina muy lento, es un cuerpo de avance lento el gobierno, porque además no estaba hecho para atender a la gente expresó a MLO durante la conferencia mañanera. Reconoció que no ha podido eliminar por completo las prácticas de corrupción en el gobierno, pues continúan las fórmulas de los tecnócratas, quienes pensaban que, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, esa misma visión. Es la de los tecnócratas de todo este periodo, toda esta forma de ver la administración pública, de decir, facilita las cosas para que se hagan negocios. No ver al pueblo como objetivo preferente, sino la realización de negocios, como facilitas un contrato, como facilitas una compra. López Obrador dijo que los servidores públicos aún están muy pusos, ¿por qué no les da el sol? Piensan que trabajar en el gobierno es llegar a las 9 de la mañana, encerrarse en la oficina revisando papeles, salir a comer e irse a las 7 de la noche, no salir de la oficina y estar ahí viendo papeles, recibiendo oficios, en reuniones, sin conocer el territorio, sin conocer a los pueblos. No les da el sol, están blanquitos, puchos, dirían allá, en mi pueblo, pero ya a todos les tiene que dar el sol. Digo, con protección solar, reclamó, recordó que el próximo lunes 11 de marzo realizará su primer informe por los 100 días de gobierno, donde detallará los avances de los programas sociales, las políticas públicas y cuál es el rumbo que tomará. Después de este periodo, el evento se realizará en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, aunque también se prevé la asistencia de su gabinete ampliado y legal para que rindan cuentas en el patio principal de Palacio Nacional. Gracias por ver el video.